Hondo trajinar de coplas que me brotan desde el alma desocando soledades de la noche a la mañana cantando va mi guitarra en busca de una esperanza A veces me quedo solo, miro ciego y no me encuentro me doy cuenta que las coplas me llevaron bien adentro lejos donde arde la sangre, su caudal de arena y viento tibio manantial de sueños que me corren por las venas los amigos, la nostalgia, desamor es vieja ausencia palomas de fuego y tiempo volando en una querencia yo soy solo una semilla que crece en el campo abierto nutrido de sal y canto, sembradito monte adentro suelo velar en silencio, escondido tras del vino y me pierdo en las entrañas de la copla y los latidos antiguo bombo legüero, viejo labrador de olvido mi canto viene de lejos, tiempo de añejas vidanas de la tierra que pariendo fue pastando su majada fermentando un canto nuevo de la noche a la mañana ya me voy sin decir nada, abriendo paso al camino siguiendo detrás del alba, nuevos arpegios heridos en busca de albahaca fresca, sembrando lo que he vivido yo soy solo una semilla que crece en el campo abierto nutrido de sal y canto, sembradito monte adentro